Hola amigos de España, Madrid, les habla Lidia Guayas. Bueno, nos dio mucha pena no poderles visitar y conocer Toledo, Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Vigo y Málaga. Nos hubiera gustado mucho compartir con ustedes la película Cholitas. Esperamos que cuando toda esta crisis acabe podamos encontrarnos y pedirles y contarles nuestras cosas acerca de la película y bueno, la realidad de la vida de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Queremos contarles para que sepan nuestra historia más. Queremos estar con uno, a uno con ustedes, para poderles darnos esta versión. ¿Cómo son las Cholitas Escaladoras, amigos? Bueno, pasará Dios mediante. Bueno, nosotros ya hemos pasado la cuarentena y todo. Estamos ahora en casa nomás. Gracias a Dios, Sanitas. Y bueno, nos gusta volver a estar con ustedes, amigos. Les mando un besito y chao, chao, amigos. Que también ustedes estén bien. Toditos ustedes, amigos. Chao, chao.